¿Te gustan las cremas de verdura? Entonces no te puedes perder este vídeo en el que hacemos 4 sopas cremosas sin crema. A lo largo de las recetas te cuento todo lo que tienes que hacer para que te queden sabrosas y muy cremosas. También hacemos unos croutons con pan casero que quedan deliciosos y acompañan muy bien cualquier sopa. Quédate hasta el final y después me contás cuál de todas te gustó más. Para la primer crema de verduras vamos a necesitar estos vegetales a los cuales vamos a picar. Antes de picar el ajo le voy a sacar el centro y luego sí lo voy a cortar. Mientras pico una cebolla mediana te cuento que a las verduras las vamos a picar un poco. No necesitamos que sean muy grandes y tampoco que sean muy chiquititas. También vamos a precisar un puerro del que sólo vamos a utilizar la parte verde. A las hojas las voy a lavar para sacarle la tierra que tienen y luego sí las voy a picar. Si te preocupa que vamos a hacer con el resto del puerro quédate tranqui que lo vamos a utilizar más adelante en otra sopa. A una ramita de apio también la picamos. A esta zanahoria sí la voy a cortar a la mitad, luego en tiras y por último en cubos bastante pequeños. Acá tengo calabaza. En total son unos 600 gramos de zapallo. Para que la sopa quede bien sabrosa a mí me gusta utilizar esas calabazas que tienen la piel naranja para que así la sopa tenga gusto más dulzón y queda muchísimo más rica. Con la calabaza cortada en cubos tomamos dos papas que sean medianas y también las picamos. En esta receta la papa es súper importante porque es la encargada de darle cremosidad a la sopa sin necesidad de agregar ningún tipo de crema. Para cocinar la sopa tomamos una olla o una sartén que sea alta, le colocamos un poco de aceite, aunque si quieren acá podrían utilizar aceite de oliva, manteca o mantequilla. Y comenzamos poniendo el ajo y las cebollas y vamos a sofreír por unos dos minutos aproximadamente. Ahora agregamos el apio y las hojas de puerro y también vamos a cocinar por unos dos minutos más. Si hasta ahora te gustó la receta déjame una carita sonriente y si me querés ayudar no te olvides de compartirlo en tus redes sociales. Añadimos las zanahorias, removemos y cocinamos tres minutos. Para que la sopa tenga un sabor más rico es importante que doremos las verduras antes de añadir el caldo ya que así el sabor va a ser más intenso que si no sofreímos los vegetales. Por último añadimos las papas y el zapache. Bueno la sartén me quedó un poquito chica, tengo que aclarar que esta sopa siempre la hago en una olla que obviamente es mucho más alta pero para que puedan verla bien hoy la hice en esta sartén y obviamente me quedó bastante chica pero la vamos a seguir haciendo acá. Tapamos la sartén y vamos a dejar que esto se cocine unos cinco minutos. Claro que durante este tiempo les recomiendo que cada tanto destapen y remuevan los vegetales que si bien la idea es que se doren pero no queremos que se quemen. Ahora sí añadimos agua caliente hasta cubrir las verduras. Aproximadamente son unos 400 mililitros de agua los que yo utilicé para esta receta. Para saborizar también le agrego una cucharada de caldo concentrado de verduras casero que si se perdieron ese vídeo acá arriba se los dejo por si lo quieren ir a ver. Obviamente que acá pueden utilizar también si quieren un caldo de verduras comprado o tal vez un caldo de pollo. Acá va a gusto de cada uno. También si quieren agregar algún condimento extra o alguna hierba aromática seca este es el momento de añadirlo o incluso añadir sal o pimienta. Pero como mi caldo tiene sal y está muy sabroso yo no le voy a agregar nada más. Tapamos la olla y cocinamos hasta que el zapallo y las papas estén blandas. Aproximadamente son unos 15 minutos. Pasado ese tiempo, si notan que las papas todavía están un poco duras, tapan la olla y cocinan unos minutos más. De los 15 minutos en adelante vayan haciendo de a 5 minutos para comprobar que las papas estén listas. Cuando los vegetales estén bien tiernos apagamos el fuego y retiramos la sartén. Ahora llega el momento de triturar los vegetales. Para lo que voy a utilizar una mini pimer pero tranquilamente lo pueden hacer en el vaso de la licuadora. Si te gusta encontrar trocitos de vegetales te recomiendo que no tritures tanto la sopa. En cambio si te encantan las sopas bien cremosas y con una textura súper suave vas a tener que licuar unos minutos más. Si no querés utilizar papas para la sopa podés reemplazarlas por garbanzos o alubias cocidas que sólo tenés que agregar unas pocas. Servimos y ya tenemos lista esta sopa cremosa de zapallo que queda riquísima. Si te gusta añadir alguna hierba fresca este es el momento para agregársela porque así va a conservar bien su aroma. Por eso cuando te dije mientras estaba haciendo la sopa si querías agregar alguna hierba aromática tenía que ser seca porque obviamente la llevamos a cocinar. Pero si querés que tu sopa realce muchísimo el sabor este es el momento de por arriba agregarle alguna hierba aromática fresca. Para la segunda crema de vegetales que es verde vamos a necesitar unos 200 gramos de espinacas que ya las tengo lavadas. También una rama de apio, una cebolla, un zapallito verde que si no conseguís lo podés reemplazar por zucchini o calabacín. Como hicimos para la otra crema de verduras picamos los vegetales de las espinacas vamos a utilizar todo tanto las hojas como los tallos. La única parte que no vamos a ocupar es esta es el final donde después ya vendrían las raíces. Esa parte no la vamos a utilizar. También vamos a necesitar una papa que sea grande. A esta papa la vamos a picar bastante chica. Hacemos lo mismo que en la receta anterior. Arrancamos por un sofrito de cebolla y las cocinamos por dos minutos. Añadimos el apio y los zapallitos y sofreímos por dos minutos más. Recuerden remover para que nada se pegue ni se queme. Y también recuerden que si no consiguen estos zapallitos verdes los pueden reemplazar por zucchini o calabacín. Agregamos las papas y cocinamos por cinco minutos. Si la sartén queda dorada recuerden que esto también va a aportar mucho sabor a la sopa. Agregamos las espinacas y removemos. También voy a saborizar con un caldo de vegetales casero al que voy a diluir en 350 mililitros de agua caliente. Sumamos el caldo a los vegetales tapamos la olla y cocinamos hasta que la papa esté blanda. En ese momento apagamos el fuego y licuamos para que nos quede bien cremosa. Algo que le queda muy bien a esta crema de espinaca, a esta sopa de espinaca, son unas semillas de girasol por arriba que también las podrían reemplazar por alguno otro fruto seco que ustedes prefieran. Pero obviamente esto va a gusto de cada uno. Miren lo cremosa que quedó esta sopa de espinacas, súper nutritiva y deliciosa. Para la siguiente sopa crema de verduras vamos a necesitar dos zanahorias, el resto del puerro que habíamos reservado, una rama de apio, un zucchini o zapallito verde o calabacín, una cebolla, medio morrón rojo, medio morrón verde. A las zanahorias las vamos a picar en cubitos al igual que el zucchini, la cebolla, el morrón rojo, el morrón verde y el apio. Al puerro lo cortamos en rodajas. Con todas las verduras listas arrancamos con el sofrito. En la sartén a temperatura media ponemos aceite, agregamos la cebolla, el puerro, mezclamos bien y cocinamos por dos minutos. Agregamos el morrón rojo y el pimiento verde y cocinamos por tres minutos. Incorporamos el calabacín o zucchini y el apio picado y sofreímos por dos minutos más. Ahora añadimos las zanahorias y también dos papas medianas a las que picamos. Y vamos a cocinar todo esto por cinco minutos. Durante ese tiempo y cada tanto vamos a ir removiendo para que no se queme. Incorporamos 500 mililitros de caldo de verduras, removemos, tapamos y dejamos cocinar. Cuando comienza a hervir bajamos el fuego y dejamos que todo esto se quede cocinando por unos 15 a 20 minutos o hasta que las verduras estén bien tiernas. Cuando pase esto apagamos el fuego y licuamos hasta obtener la cremosidad deseada. A esta sopa cremosa yo le agregué un poco de perejil recién picado que le queda buenísimo. Para la última crema reservé esta que es de choclo. La verdad queda deliciosa y es una versión diferente de sopa. Como dije esta sopa es de choclo así que comenzamos desgranando choclos. Aunque si prefieren los pueden reemplazar por choclo enlatado. Aunque no va a tener el mismo sabor pero les va a servir igual. En total de choclo vamos a necesitar unos 500 gramos. En una sartén ponemos una cucharada de manteca o mantequilla. Cuando se derrita añadimos una cebolla, un diente de ajo picado, un poco de sal y cocinamos 2 minutos. Agregamos medio morrón rojo y cocinamos por unos 3 minutos. Luego una papa que sea bastante grande a la que habíamos picado en cubitos y cocinamos 5 minutos. Sumamos el resto del choclo y agua hasta cubrir los vegetales. Aproximadamente son unos 450 mililitros. Tapamos y lo cocinamos hasta que las papas estén blandas. Una vez que pase esto licuamos hasta que nos quede una preparación bien cremosa. Como en esta sopa crema yo no usé caldo la voy a saborizar con un poco de pimienta recién molida, sal y algo que le queda muy bien es un poco de cúrcuma. Integramos bien y ya tenemos esta crema de choclo lista. Que para acompañarla voy a hacer unos croutons que combinan muy bien. Yo voy a utilizar pan casero pero si prefieren pueden hacerlo con el pan que tengan en casa. Al pan lo voy a cortar en tiras y luego en cubos intentando que sean lo más parejo posible. Una vez listo tomamos una sartén, la ponemos al fuego, añadimos una cucharada de manteca o mantequilla. Cuando ésta se funda añadimos el pan y sin dejar de remover cocinamos hasta que estén bien dorados. Ahora sí servimos la crema de choclo y acompañamos con estos croutons. Estas sopas cremosas acompañan muy bien cualquier plato y también son perfectas para una cena rica y saludable. Te invito a que me dejes en los comentarios cuál de todas te gustó más y si las vas a preparar. Si hacen alguna de estas sopas cremosas no se olviden de compartir sus resultados. Nos vemos la próxima. Que tengan un hermoso día.